¿Con qué cara le cuento? ¿Eh? Es que son boludos también. Negros de mierda. Cabeza de tacho. Queremos cambiar las cosas, tenemos cosas. Acá compartimos todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pelearnos por droga? Eso es para los otros. Gil. Tenía que hacerlo, ¿no? Porque no tienen pensamientos mejores. Que se eleven, que suban, que vayan a otro lado. Que se abra, que se abra algo. Así no, me estoy rompiendo la cabeza para ver cómo vamos a hacer con los sorites que vienen. Y terminamos en lo mismo, somos iguales. Si no lo solucionamos acá, ¿cómo lo vamos a solucionar afuera? Ocho. No lo quiero ver más, sácalo. No, dame un trapo. Gracias.